hola chicos bienvenido a un nuevo vídeo estamos aquí en competición hoy vamos a darlo todo chicos y por el lado derecho doña manuelita y por el lado izquierdo somos el día de hoy dos competidores van a competir chicos vale es la palabra que quería saber la manuela van a competir porque van a competir pues por 200 euros chicos quién tiene ganas de llevárselo mira vaya a verlo vaya a verlo vaya a verlo el damelito los quiere bueno chicos a ganar este es el premio chicos que tenéis que quedarse hasta el final del vídeo para ver quién se lleva estos 200 euros vale que después me van a invitar a mí a 190 euros y ellos se van a quedar con 10 a no vale chicos se los van a quedar ellos y yo quiero que comentéis quién va a ganar el equipo de manuela brasileña el equipo de la manuela la brasileña o el equipo de david el agua llano y sacó y sacó piña para el niño y la niña bueno chicos ya que hemos dicho todo lo más importante antes de explicar el juego suscribirse darnos mucho apoyo como estáis haciendo que estamos subiendo como la espuma y vamos a empezar el juego en qué consiste el hueco pues ellos ya están preparados aquí va a estar mirando hacia delante y yo tengo esta pelotita para que esta pelotita pues venir para la chico como veis por aquí hay tres cojines vale pues yo voy a decir aquí y ellos van a darse la huerta después de pie desde donde están y van a leer el cojín el que lo adivine pues uno cero y el que gane más veces que estaremos controlando los chicos aunque la apunte yo en mi memoria va a ganar el premio vale quien lo va a ganar porque más veces acierte quien se va a quedar mirando quien recibe los 200 euros porque pierda y así va el juego vale chicos no nos vamos a enrollar más y vamos a empezar la cámara va a estar allí delante por si alguno le da por mirar para atrás le vamos a quitar un punto chicos un punto por tramposo en un punto por tramposo bueno ya está escondida que comience ese desafío que comience este desafío que comience este desafío que comience este desafío que comience este desafío ¿Veis quién elige primero? Vale. Vamos. Piedra, protiera, pim, pom, fuera. La Manuela elige primero. Yo elijo el de la izquierda. El de la izquierda sería la Manuela elige. El de la estrella. El de la estrella. Después está el de... El del camarón, el de mar. El caballito de mar. Eso, ahora, ahora, ahora. Y el del centro es el azul de toda la vida. Yo. Yo el del centro. El de abuelito del centro. Yo el de la estrella de mar. Y el de abuelito el de la estrella de mar. Grande. Que estrella de mar, yo el del centro. Sí. Bueno, la Manuela es este, ¿vale? Levantamos. ¡Dúgete que llega, llegue, llegue! ¡Aquí ya está! El de la Manuela no está, chicos. A la del abuelito. ¿Cuál es el tablito? ¿A qué o a qué? Pasa a verlo. El del medio ya. Venga, el del medio. Una. Dos. Y está aquí, chicos. ¡Vaya, Alanda, el del abuelito, chicos. Puntárselo. David, uno. Se lo pongo en la cabeza. ¡Pling! Y la Manuela como su ruete. ¡Cero! Vamos con la segunda, chicos. Verdad, pero y tú es máquina, ¿eh? Tú me estás mirando por el espejo del cuarto baño, ¿eh? ¿Por el espejo del cuarto baño? Si soy muy pequeño y yo me encanta ver. Es mentira, chicos, es mentira. Está bien. No hay por dónde ver, chicos. ¿Vale? Bueno, vamos a la segunda, ¿eh? La Manuela tiene que empatar, ¿eh? Ya está escondido. Vamos a dar la vuelta. Piedra va a petirar otra vez. Piedra va a petirar. Pim, pom, fuera. La Manuela tiene la prioridad. Otra vez. ¡Oh, my gosh! Repasamos. Caballito de mar, estrella de mar y azul de mar. Aunque todos de mar. Verdad. Es que yo digo que quiero elegir todo el mismo. Tú vas a leer el mismo, ¿no? Sí, pues los quiero elegir. Y yo también quiero leer el mismo porque yo escuché un ruido entre estos dos. No, pero el mismo no puede leer. Sí, la Manuela tiene prioridad, coge la estrella. Yo como... Ah, ya digo el azul, el mismo más. Ah, vale, vale, vale. Muy bien. Perdona, perdona, ¿eh? Perdona. Yo como me ha tocado a mí, chicos, pues no sé por qué. A lo mejor hace un poquito de trampillas, ¿vale? Claro. Y puede ser que yo haya elegido antes este. Ya lo he puesto en este otro más. Es que hay tres, nada más. En algún día tiene que estar. El de las estrellas, el punto. Si he perdido, pues bueno. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Probamos otro más lo primero. Ahora vamos a empezar con el doblito. ¿Cuál levantamos, doblito? El azul, el en medio. El tuyo. Preparado. Listo. Y aquí está. Mentira. Esta verde, doblito, no ha ganado. Puede ser que la Manuela... Empate. Empate o no. Una. Dos. Y aquí está la bolita. Vamos, empate. ¿Qué pasa? Que escucháis los ruidos, ¿no? Tienen el oído perfectamente. Para mí hacer ruido yo por todos lados. Vale. Venga, mira a la cámara, ¿eh? A la cámara. Contadle un chiste o que sea, ¿eh? Hola, chicos. Yo quería deciros que activen la notificación. Porque no os perdáis ningún video nuestro. Para mí, para mí, para adelante. En verlo. Y aparte, yo y el doblito vamos a contar hasta cinco para que os suscribáis a nuestro canal tan bello y hermoso. Así que, venga, vamos a contar yo. Venga. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Cinco! Ya está escondida, chicos. Ahora, yo primero, ¿no? Piedra, papetillera. Esto es suerte. ¡Gánale! Venga. Y el día primero. Si era la palatillera, ping-pong fuera. Si era la palatillera, ping-pong fuera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Abelito, hoy te está metiendo un país cuando tú eres mágica. ¿Y cuál es? Yo... Venga, ¿cuál es? Quiero... ¿Cuál es? Escoge... 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 Porque lo va a comer. ¡Ja, ja, ja, ja! No quiere decir nada. O mejor que se cansa. Yo quiero escoger el caballito de mar. ¡Oh! ¡Oh! El caballito de mar. ¡El caballito de palo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora el dabelito. Vale, y la estrella marina. ¡Oh! El de... Otra vez mismo, que ya lleva tres veces con el niño. Así yo quería el de. Ya, pero... ¿Le ha tocado a la Manuela? ¿Te ha ganado? Venga, la estrella. La estrella. Vale. Vamos por el de la Manuela. El caballito de mar. Que no está. ¡Que no está! ¡Tachán! 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 Y ahora vamos a ir por el del dabelito. Que tiene la oportunidad. ¡Que no va a estar! ¡Tachán! ¡No está, chicos! ¡Estaba en el del medio! ¡Tachán! ¡Ah! Es que como la diría mucho del medio. Bueno, chicos. Bueno, para ahí empate. Vamos a empate. Esto... El que desempate se lleva los doscientos. En esta hemos... No hemos ganado ninguno. En esta no hemos ganado. Vale. A ver que acierta. Vamos a ver. Cámara, tú atento, ¿eh? Que no se te vaya ni una mirada. Atento, ¿eh? ¿Qué, Dabelito? ¿Cómo se siente llevar o ir empatándome? O empatándome. O empatándome, o sea... ¿Qué? ¿Cómo se siente estar empatado? ¿Cómo te sientes ahora mismo? Muy mal. Porque... Muy mal. ¿Qué ganas? No vamos a empate. ¿Ya está escondido? ¡Piedra para petijeras, chicos! Y el que gane se lleva el premio, ¿eh? ¡Piedra para petijeras! ¡Piedra para petijeras! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Venga! ¡El caballito de más! ¡El caballito de más! ¿Y tú? ¡Pues yo ya elegí la estrella! ¡La estrella! ¡La estrella! ¡La estrella! ¡Ahí está! ¡Ahí no está! ¡Ahí está! ¡La estrella! ¡La estrella! Y con todos ustedes... ¡El ganador Wii Champion! ¡El laberito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacerle una entrevista antes de terminar el vídeo! ¡Le vamos a dar la enhorabuena! ¡Aquí tienes tu billete! ¡Cuéntanos! ¿Qué vas a hacer con este dinero? Pues... ¡Gastármelo! ¿En qué? Eh... ¿En los Pazos? Primero cortas el pelo. ¿En los primeros? Primero me pides a la peluquería. Y después ya me lo gasto en las hermandades. Muy bien, chicos. Porque es un fanático de los Pazos, ¿vale? Así que, chicos... ¡Tiene la piscina! ¡Vamos a tirarlo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, chicos. Si os ha gustado este vídeo, dadle mucho apoyo, dadle mucho like. Yo me lo he pasado genial. Espero que ustedes también. ¿Y qué decimos? ¡Qué bueno! ¡Que hasta el próximo vídeo! Explora nuestro contenido.